Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo, soy Jorge Buso y esto es lo más importante Acercamiento con los legisladores locales y federales, marchas, manifestaciones, así como jornadas de información entre otros eventos conforman las acciones que organismos de defensa por los derechos humanos y del inmigrante anunciaron van a realizar a nivel local en el estado de Georgia con motivo de impulsar una reforma migratoria este año Las actividades comenzarán este sábado en las instalaciones de la Asociación Latinoamericana y culminarán el miércoles próximo con una marcha y manifestación en el Capitolio de Georgia Y legisladores locales están considerando aprobar la propuesta HB897 que enviaría a prisión por 10 años o más a profesores que sostengan relaciones sexuales con sus alumnos, aunque hayan sido con el consentimiento del estudiante lo que sería una de las leyes más severas de la nación en este tipo de delitos Recuerda que está en mucha más información, está en nuestro sitio de internet y al alcance su celular en Atlanta la mano Hasta aquí con las noticias, siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta, les saluda Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta